Bienvenidos a Worlds al Minuto. Yo soy Suki y vamos a repasar lo sucedido en la gran final de Worlds. Después de más de un mes en el que la competencia se tomó en League of Legends y los resultados no dejaron de sorprendernos, tenemos un nuevo campeón mundial. Worlds 2018 se convirtió en un punto de quiebre en la historia del torneo. El reinado de Corea llegó a su fin y una nueva región se sentó en el trono. Fanatic era la esperanza de Occidente que podía volver a levantar el trofeo después de 7 años de sequía, pero en la final se encontraron con un Invictus Gaming intratable. En la primera partida, Fanatic intentó proponer un juego agresivo, pero el equipo chino se mostró preparado para todo y con un espectacular juego de Ning y de Shai, lograron frenar fácilmente a los europeos. Esto se convirtió en un presagio de lo que serían las partidas 2 y 3, donde nuevamente Invictus aplastó a Fanatic y demostró sin lugar a dudas que son el mejor equipo del mundo. La tercera fue la vencida para China, que finalmente logró llevarse la Copa a casa. ¿Podrá el Occidente volver en 2019? Y así terminamos este Mundial. Nos vemos próximamente en el All Stars. Gracias. Gracias. Gracias.